Mis queridos artistas de YouTube, yo soy Juan y esto es Acrílico Abstracto. Tenemos nuestro iPad, nuestro lapicito, y vamos a pintar mandalas con el iPad. Muy, muy fácil y súper relajante. ¡Comenzamos! Muy bien, amigos. Aquí tenemos el programa Procreate. Y aquí tenemos todos los mandalas que hemos estado haciendo, que hemos estado trabajando, lo primero que tenemos que hacer es darle al plus y yo te recomiendo que uses el lienzo cuadrado porque va a quedar mejor para hacer tus mandalas. Si no sabes usar este programa, tienes más tutoriales en el canal, así que aprovecha para suscribirte porque este es el mejor programa de dibujo que hay para el iPad. Bueno, ahora sí, comenzamos a usar nuestro programa para hacer mandalas. Lo más importante es seguir estos pasos al pie de la letra. Herramienta. Guía de dibujo. La seleccionamos y editar guía de dibujo. Cuadrícula no. Simetría. Y en simetría, opciones. Y en opciones, radial. Y nos quedan estas rayas y simetría de giro. Ahora verás para qué sirve. Le damos a OK. Y aquí tenemos la simetría. Vamos a escoger nuestro pincel monolínea. Color negro. Y verás que donde pintas, se pinta todo en todos sitios. ¿Qué pasa? Que cuando tú te sales, se traspasa. Para evitar eso, nuevamente, herramienta, editar guía de dibujo, simetría, opciones. Y aquí, simetría de giro. ¿Y qué va a pasar? Que ahora ya no se va a cruzar la línea, sino que lo que tú hagas se va a ir traspasando. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a hacer un mandala? Yo lo que hago es acercarme muchísimo a este patrón. Y hacer una pequeña línea. Perdón, es demasiado. Hacer una pequeña línea. Aquí un pequeño puntito. Si nos alejamos, podemos hacer otro pequeño trazo. Si nos alejamos, podemos hacer un pequeño trazo más. Si nos alejamos, podemos hacer ahora al revés. Y mientras nos vamos alejando, nos va quedando un mandala bastante interesante. Si quieres que las líneas sean todavía más horizontales, una vez que lo hagas, lo dejas pulsado y se hacen unas líneas muy simétricas. Y es así de sencillo como puedes hacer tus mandalas. Tienen que ser de un lado al otro. Fíjate cómo puedes hacer estas cosas que se me van ocurriendo a mí. Y donde hagas una cosa, puedes hacerlo más geométrico. Puedes usar este tipo de formas. Puedes hacer lo que quieras. Vamos a hacer un mandala normalito. Para que tú lo veas, podemos hacer este tipo de formas también. No pasa absolutamente nada. Pero es importante tener esta guía de líneas. Y a partir de estas líneas... Ir haciendo tus trazos. Fíjate qué movimiento le estamos dando a los mandalas. Y aquí puedes hacer... Unos circulitos. Para después adornarlos. Date cuenta que esta capa pone aquí asistido. Si tú quieres crear otra capa... Y que tenga... Date cuenta que ahora no tiene la simetría. Capa. Le das clic a la capa. Y entre todas las opciones tienes dibujo asistido. Le das... Y ahora ya tienes el dibujo asistido. Podemos crear aquí unos circulitos. Podemos crear... Unas estrellitas. Podemos hacer lo que queramos para que nuestro mandala nos quede divertido. Y ahora hay dos maneras para pintar nuestros mandalas. Y uno es... Crear una capa en el fondo. Agarrar un color, por ejemplo, de los de agua colada. Por ejemplo, un colorcito interesante. Como este rosita. Vamos a poner el pincel... Un poquito más finito. Y puedes empezar a pintar así. Vamos al clásico. Aclararlo un poquito más. Vamos... A la armonía. Buscar un complementario. Vamos... A buscar... Otro complementario para aquí. Vamos a buscar un color azulito aquí. De acuerdo. Y lo puedes ir pintando. Podemos pintar así. Vamos a pintar. Si pulsas, se hace más oscuro. Y después, un truquito es... Estrellita. Desenfoque gaussiano. Y ves cómo se va suavizando. Bueno, y esta es una manera de pintarlo. Pero tienes otra manera de pintar, que es capa por capa. Esto sería seleccionando primero esta capa. Y arrastrando el color a las capas que quieres. Vamos a agarrar este amarillito. Arrastrándolo aquí. Un moradito. Y donde tú pintes, va a guardar la simetría. Vamos a ver la armonía. Y le vamos a meter otro azulito de este estilo. Ahora le vamos a meter un azulito más oscuro. Su complementario. Otra vez vamos a volver. Si quieres, le das aquí. Te puede igualar el color que quieras. Y vamos pintando el mandala como queramos. Vamos a agarrar un color amarillo. Para que haga contraste con estas bolitas. Y algo que contraste con las bolitas. En armonía, si le das a click, tienes otro tipo de combinaciones. Por ejemplo, la tetrádica. Que son combinaciones para crear tus armonías. Y crear tus contrastes. Vamos a meter esta. Y en teoría son colores que combinan o se complementan entre sí. Vamos a regresar porque esta ya es otra capa. La vamos a fusionar. Y la vamos a pintar azul. Vamos a pintar de azul las bolitas de azul más clarito. Y este fondo, para que contraste lo podemos poner. Este mismo azul fuerte. Entonces parece como que el mandala estuviera flotando. De hecho, podemos crear un efecto. Si queremos este fondo. Ponemos el color de fondo. Y podemos poner el fondo que queramos. Incluso podríamos escoger un pincel orgánico. Y ir haciendo efectos. Podríamos crear una capa. Colocar un círculo amarillo. Abrirlo. Círculo perfecto. Abrirlo un poco. Centrarlo un poquito. Llenarlo de color. Agregarle el efecto gaussiano. Para que brille. Y colocarlo atrás. Y sería una especie de mandala brillante. Tienes un montón de opciones. Aquí te dejo varias opciones que yo he hecho. Este mandala en movimiento. Con un montón de pétalos. Este con un poquito de geometría. Y bueno, este que lo pinté con unos efectos. Fíjate, es un pincel de rayos. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal. Y nos vemos muy pronto.